Debemos recuperar lo que sabía un agente caído. ¿Qué necesita? A mi equipo, a mi personal y un receptor apropiado. Jellico Stewart se ha pasado más de media vida entrando y saliendo de prisión. Es incapaz de empatizar ni con nadie ni con nada. Si me haces daño, yo te haré más. El domingo por la noche en el megatítulo... ¿Quién eres? Han metido a Billy en mi cabeza. Criminal. Vamos, maldito, recuerda algo. Tú eres el tipo que me mató. Buena memoria.